... Bueno, estábamos hablando con... Nuestro productor Gonzalo Manrique, amigo de Elisa Carrió, se nos pone nerviosos, ya estamos con Elisa Carrió acá. Elisa, bueno, esa reunión con Macri, usted le planteó las visiones y las críticas que tiene el gobierno, ¿y Macri cómo reacciona? ¿Se enoja? No, nosotros nos llevamos muy bien. Es lo que yo digo, decimos toda la verdad, él dice su verdad, y después terminamos conciliando posiciones y llegando a... Y algunas cosas son innegociables. Algunas cosas... Y tratamos de administrar esto que es innegociable para cada uno. ¿El tema Angelisi, él lo sigue defendiendo? No, básicamente el tema del presidente de la corte, para mí es innegociable. ¿Qué tema es? Todo, todo lo que yo tengo hace años. Miren, hoy murió Fayt. ¿Quién hizo todo el procedimiento junto con Zannini para hacerle el prejuicio político a Fayt? Lorenzetti y Zannini. Ustedes no saben la humillación que sufrió ese hombre. Lo que pasa es que la sociedad no sabe la verdad. Por eso yo salí a acusarlo en este programa. Ahora querían sacar una jurisprudencia para cambiar y que se retiren a los 75, para sacarlo a Shifrin, que dictó el fallo de la imprescindibilidad de los delitos de corrupción. Shifrin es el gran maestro historicista. Lo que pasa es que hemos perdido la memoria. Ustedes saben que yo estoy en la recoleta, pobre tembló Lorenzetti. Yo entré, creo que vio el diablo que entraba. Yo lo conozco a Fayt desde que tenía 22 años y yo era profesora e integré un panel con él. ¿Se imaginan que era como estar con el gran maestro de Derecho Político de la Argentina? Y él me dijo, usted tiene que salir a los medios. Hoy me lo recordaba Margarita, la esposa. Usted tiene que hacer política. Yo en ese momento ni se me ocurría. Entonces, Polo Shifrin es un gran maestro del derecho. También porque Servini de Cubría está investigando que efectivamente se digitaban las causas. ¿Se acuerdan que yo les decía? Cada vez que denuncio a Aníbal Fernández, me cae en Ollarvide. ¿Saben qué pasaba? Que había tanto descontrol en la determinación de las causas que finalmente se podían manejar de control remoto desde afuera. Y había participación de la SIDE. Y había compensación de causas donde algunos jueces, uno, Javier Fernández, manejaba la compensación en el fuero contencioso, Cabral en el civil. Entonces, fíjense cómo vamos a administrar seriamente la justicia de la justicia. Gracias a Dios han entrado dos jueces independientes. Yo también confío en Maqueda. No tengo nada contra Highton de Nonasco, digo, pero cuando se han manejado con tanta discrecionalidad, cuando se han alterado documentos públicos, yo doy una... Lo que sí acordé con el presidente es que como estoy con angioplastía voy a tardar cinco meses más. Yo ya le pedí varios juicios políticos al presidente y a la corte, que hasta abril voy a esperar para presentarle el juicio político completo. O sea, ¿le va a presentar un juicio político integral al juez? Obvio, pero obvio. Lo que me pide el presidente es que trate de no hacerlo ahora. Y yo le digo, sí, la verdad que ahora no puedo, porque con todos los remedios que tomo, todas las sanciones de leyes que tenemos, y me tengo que cuidar porque quiero vivir. Carrió, ¿está más conforme como están actuando los jueces? Porque usted ha sido, hasta el último programa de Dos Voces que vino, hace poquito, ha sido muy crítica con los jueces. Hay jueces y jueces. Lo que pasa es que si... Yo no creo que los jueces quieren hacer justicia, muchísimos. Y creo que muchísimos lo quieren hacer y tienen enormes dificultades. Pero, por ejemplo, miren el avance en la provincia de Buenos Aires. La renuncia de Falvo, que encubría Novo, el encubrimiento de narcotráfico, acaba de renunciar. Va a entrar Julio Contegrán. Esto es un avance enorme, porque los fiscales tienen un poder enorme. Y los fiscales generales estaban relacionados con la policía y con el gobierno. Muchísimos fiscales generales. Entonces, este cambio es un cambio en el corazón de la justicia de la provincia de Buenos Aires. Y la verdad es que los trabajamos juntos. Yo trabajaba contra Falvo en cada uno de los... Tanto en el triple crimen, como encubriendo, ¿no? Porque le ordenaban los fiscales, por ejemplo, que no pidan el arresto de Pérez Corradi o el rechazo al juicio político que le pedimos en su momento a Novo hace siete años. Y me lo rechazaron in limine, ahora está procesado por lo mismo. Entonces, hay avances. Ahora, de una Argentina mafiosa, muchachos, a la sociedad le digo, no se sale de un día para otro. Este país está tomado por las mafias. No hay lugar donde no haya mafias. La aduana tocás. Tocás sectores de la FIP. Tocás sectores con estampillas truchas en cigarrillos. Tocás sectores... El lavado de dinero escandaloso, de la droga y de actividades ilícitas en el conurbano. Y además el derecho de pase de muchos gobernadores. ¿Qué quiere decir el derecho de pase? Yo no miro, pasa la droga, yo no veo. Entonces, no crean que de esto se sale de un día para otro. Pero creo que somos un país republicano que dialoga. Todos ahora los diputados nos entendemos. Yo cruzo al frente para la victoria. Antes no me podían saludar porque si no Cristina los echaba. Elisa, le quiero mencionar a Cristina. ¿Es cierto que hay sectores del gobierno que dicen que Cristina no vaya a presa porque eso nos conviene? Yo no lo escuché. Yo quiero que haya verdad, justicia y condena. Y recuperación de lo robado. Y el Senado, yo acuso al Senado de la Nación de no sacar la ley para poder discutir los bienes y que devuelvan el dinero. Porque está trabada la extinción de bienes en el Senado de la Nación. Si el Senado de la Nación es honesto, tiene que sacar la ley de extinción de bienes para que podamos recuperar los campos y podamos recuperar el dinero. Y contrario, ¿usted piensa que Cristina Fernández de Kinder va a ir presa, tiene que ir presa, que hay pruebas suficientes? Mire, las pruebas son lo que sobran. Lo que falta es valentía y justicia. ¿De parte de quién? De los jueces. A mí me hubiera gustado, por ahí sueño haber sido juez antimafia cuatro años. Está todo tan obvio. Ahora tenemos una causa en Uruguay muy interesante. ¿Se acuerdan la de Lambiri? Esa está... Yo creo que más justicia va a venir del exterior, así que muévanse los jueces federales porque van a quedar en evidencia dentro de poco cuando salgan pruebas de otros países. ¿Pero a qué se refiere? Ah, no, yo le hablo así. Usted habla en clave y después... Y yo les digo que nosotros estamos verificando, porque yo cuando veía que en la Argentina no había justicia, en su momento denuncié al Citibank en Estados Unidos. Cuando veo que acá no hay justicia, me voy a la justicia antimafia de Uruguay. La verdad es que toda la nación tiene hambre y sed de justicia. Y también lo tiene respecto de los delitos comunes. Tiene que haber responsabilidad penal adolescente. Tenemos que llegar a que el menor delito se sancione. No puede ser que se mate libremente en la Argentina, que la gente viva encarcelada en su casa y todo esté manejado desde afuera. No puede ser que los policías pasen dinero a algún lugar. No puede ser que los jefes de calle recauden. No puede ser que algunos policías estén en el delito. No puede ser que salga gente de institutos de menores a robar o de las cárceles para después ingresar. No puede ser que la gente esté indefensa. Ahora, María Eugenia Vidal en este caso, por ejemplo, está avanzando. Ha avanzado con el servicio penitenciario. Seguramente en su momento avanzará sobre la reforma policial. Y lo está haciendo. El cambio de la Procuración es decisivo. Y nosotros vemos avances. Imagínense ustedes el año pasado. Miren lo que era el año pasado. No se podía hablar. Te sancionaban cualquier ley. Había una señora que te gritaba todo el día en la televisión. Que te agotaba. Ahora todos los diputados consensuales, el Parlamento funciona. Nunca se ha invertido tanto en lo social como este fin de año. El presupuesto de Carolina Stanley supera, con creces, el presupuesto de Alicia Kirchner. Porque nuestro gobierno, que sabe que salir de esto es difícil, también sabe que no podemos sostener, dejar en la absoluta pobreza a los pobres. Elisa, en el caso entonces de Cristina Fernández de Kirchner, ¿usted piensa que hay pruebas suficientes para que ella...? Hay obvias. Desde el 2008. O sea, ya los jueces tendrían que avanzar en eso. Y sí, pero ¿saben qué? La cobardía... Dicen que Dios a los hipócritas, a los cobardes y a los mentirosos los va a mandar al infierno. Yo confío en eso. Porque si algo detesto son los demagogos, los cobardes y los hipócritas. ¿Cómo tomó la denuncia contra la madre de Cristina Kirchner? No, la verdad que nos topamos con la madre. Nosotros estamos investigando cooperativas, cooperativas que incluso en algunas cooperativas está el presidente de la Corte. Porque veo que Cristina enfureció cuando denunciaron, cuando Guiñazqui y Geuna... La verdad que la denuncia es nuestra. Nosotros la pasamos a Guiñazqui. Sí, no puedo decir una cuestión de cartel. No, 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 no. Lo digo porque lo hizo Hernán, todo el trabajo lo hizo Hernán, nuestro secretario parlamentario, y quiero reivindicarlo. Yo tengo un equipo de investigación enorme, por eso trabajo en Conurbano, trabajo en Capital, y después lo trabajaron junto con Guiñazqui, por eso me reía cuando le pegaron, ¿no, a Nico? Bueno, porque Cristina dice que se la agarraron con la madre por la edad que tiene. No, no, la verdad que no. La verdad que hay denuncias contra 12 distintas cooperativas. En una de las cooperativas, que claramente no había ni siquiera quien repartiera las cartas, nos encontramos con ese nombre. Y usted piensa... Y me preguntaron, ¿qué hacemos? ¿Denunciamos o no? Y le dije, pobre mujer, pero no vamos a omitir el delito cometido por toda una cooperativa porque esta es la mujer. La verdad que yo no tengo ningún ánimo contra la señora Ofelia. Pero si está en una cooperativa que está en delito, ¿qué voy a hacer? Pero veo que Cristina se enojó mucho porque dice, bueno, mi mamá vive siempre en la misma casa, que esto fue como una operación para tapar problemas económicos. Mire, la verdad que yo ya no la escucho, Cristina. Y la verdad es que no deberíamos escucharla, que hasta que no explique porque tiene una fortuna de 20 mil millones de dólares. ¿Y de cuánto? O más. O 30 mil. Hasta que no explique eso. Y bueno, en todos lados. En todos lados. En todos lados. Lo que pasa es que los jueces hacen que investiguen, pero no investiguen. La Nación no tiene un cuerpo de investigación. Yo mandé una ley para crear una agencia contra el crimen organizado que a lo mejor funcione. Pero nosotros no tenemos hoy unidad antiterrorista eficiente. Nos dejaron sin unidad antiterrorista, sin una organización realmente de inteligencia contra el crimen, sin actuación en la justicia, con jueces con mucha influencia de la SIDE en la justicia. Bueno, pero hay un montón de causas que, sobre Cristina, desde el lamentador del futuro, los sauces... A ver, pregúntele a los jueces. No me pregunte a mí. Pregúntele a Arcolini. No, no, porque usted dice que los jueces... ¿Están como paradas esas causas? ¿Qué quiere si yo a Arcolini le dije lo que sale en los diarios ahora está escrito en Arcolini en el 2008? Después dice, tomamos la auditoría de Vialidad. Pero si la auditoría de Vialidad está en los casos que nosotros denunciamos en el 2008. Se están cubriendo. Se están cubriendo porque no hicieron nada a siete años. Ahora, durante siete años la culpa la tenía yo, que era una loca. Muy bien, ahora la responsabilidad se supo la verdad. La responsabilidad la tienen ellos, que ni siquiera pedían un boletín oficial. Que se hagan cargo, muchachos. ¿Qué pasa con Ernesto Sanz? No sé por qué. No, dicen que está como medio apartado, como embolado, digamos, del manejo... Bueno, los hombres son embolados en general. Pero se reconcilió usted con Sanz, se llevaba bien, no se vieron más, no se hablaron más. Pero ¿a ustedes creen que la política argentina es una novela latinoamericana? No, miren... Bueno, pero es un referente... No, pero digo, cuando se hizo la reunión de Cambiemos, que a todos les llamó la atención que eran todas caras adustas, que no hubo declaraciones, y que, bueno, se tejió que, además... Bueno, la verdad que yo no podía hablar porque venía la angioplastía, por casualidad... No, pero de los otros tampoco hablaron. Ah, pero eso pregunté a los otros. Yo no podía hablar porque yo me moría. La verdad es que tal es mi compromiso con Cambiemos que a una semana de la angioplastía me trajeron, me senté. La verdad que con Mauricio hablamos, nos reímos. Me dijo, ¿cuándo me va a conceder una audiencia, señora? Porque yo estaba con la angioplastía, él me llamaba para verme. Nos reímos. Esa foto no la sacaron. Miren, yo de las fotos sé más. ¿Ustedes se acuerdan cuando durante 15 años me sacaban con cara de mala? Hoy la nación todavía me hicieron... Así cuando estoy hablando... Nunca una sonrisa. ¿Y saben cómo los maté a todos los fotógrafos, a los editores, a los diarios, que me ponen foto de mala? Con el Twitter. Porque ahora les pulmo yo mi foto. Queríamos hablar... A esta Marina... A mí me encanta, me encantan los anteojos de 60. Porque la vemos en el Twitter, en Instagram, como muy relajada y muy divertida. ¿No, Marina? Sí, ahora mismo está tuiteando, Carrió. Mientras habla, tuitea. Tiene ayuda en las redes sociales. Se nota y viene causando furor con algunos videos de los últimos días. Se está riendo, se está riendo. Claro, muchos se han reído con esto que subió. Ahí tenemos algunos para compartir. Hay de todo, ¿eh? Desde el festejo del ARI hasta el triunfo... Los anteojos de... Los anteojos son los más. ...años a todo el ARI, a la coalición cívica. Ahí cumplimos 15 años. Miren los anteojos que tengo. Son de 15. Carrió, yo le tengo que preguntar de ese video. ¿Estaba en camisón? Sí. Estaba en camisón acostado en un sillón. No, es que casi tuvo un accidente en ese video. Se comentó mucho en las redes sociales. Yo se lo tengo que preguntar. Pero soy vieja, no hay problema. Pero que casi termina en video hot, en video íntimo. No, no era hot. No era hot. Lo que pasa es que yo estaba acostada porque tenía que hacer reposo y me encantó la foto de Trump. Esa es la humana. Ahí lo vamos a ver también. Le gustó la caracterización, sí, de Donald Trump. También en la cuenta de Instagram. Les aclaro que yo no sé manejar, pero la foto la dirijo yo. Yo no sé apretar un montón. Se la ve muy cómoda. Pero si yo me diviría. Ahí está. Esa es Elisa Carrió, ¿eh? El estinado. Qué horror. El estinado. Qué horror. Acá nos preguntan si es cierto. Es que la veo. ¿Usted maneja un iPad, me preguntan? Ahora empecé a manejar. Sí. Pero hago unos líos que después les pego. Parece que voy a romper las tablas. ¿Quién la ayuda con las redes sociales? ¿Quién? El que esté. Y Berta es mi comunicadora, entonces el que esté me saca la foto y le manda a Berta. Berta es una amiga suya. Berta es una de mis comunicadoras y si no, blanca, más solo. Pero yo le digo, la que idea la foto soy yo, la que se tira debajo de la camioneta soy yo. El famoso meme atabajo de la camioneta de Escapando de Aníbal, el último de los videos festejando. Estoy en camisón, ¿vieron? Eso es la torta, es lo más. Porque esas son aplicaciones de Twitter. De Instagram, ¿no? Este es de Instagram, ¿no? ¿Qué quieren? Que no me ría de la vida. No, pero está bien. No, pero está bien. Pero nadie sabe. Eso fue después de la angioplastia. ¿Le cambió algún chip el tema de Instagram? Me volvió media tonta. ¿Media como media tonta? En el sentido de que estoy como tranqui, estoy como... Menos mal, ¿no? Que se está tan tranquila con las cosas, las críticas que hay. Estoy feliz. No, ¿saben qué? Yo tengo un problema con usted esta noche. Para mí todo el mundo me cuenta. Yo la quiero tanto, pero ella siempre me pelea. ¿Pero cómo me vas a pelear? Mirá si me agarras más que ahora. Pero por eso, por eso. Él juró que no le va a pelear más. Pero ahora me hace agarrar complejo de culpa. Pero yo no sé por qué si me querés tanto, me pegás tanto. No, yo no hago preguntas. Si me votás a mí desde hace años. No, yo... El voto es secreto. Mire, he votado... Mi primer voto fue Oscar Alente. Alente. Y después a mí, a mí. Yo sé todo. Elisa, pero digamos, ¿se toman las cosas un poquito más de filosofía? Sí, lo que pasa es que el día antes de la angioplastía yo trabajo mucho en Capilla. Vengo mucho acá y tengo muchas reuniones porque no solo es el Parlamento donde está Fernando Sánchez, sino que son las investigaciones. Y estamos en Provincia de Buenos Aires. Más es mi familia, más es mi salud, más es dar clases en el instituto. Es decir que... Más cambios. En el interior había trabajado, y más mis amigos y las reuniones que se hacen en mi casa y trabajé 12 horas seguidas. Yo recuerdo que a las 11 de la noche de ese viernes, antes de... Le dije a alguien que estaba trabajando temas de defensa, le dije, váyanse porque no doy más, y ahí empecé... Además no dormía, durante muchos años yo no dormía, y no sabía por qué dormía, se me cortaba y era porque me ahogaba por las coronarias tapadas. Entonces ahora recuperé el sueño, no leo, esto me está haciendo bien porque yo leía 5 o 6 libros por mes, 7, y estoy como boba, pero bien, parece que tengo boba en el sentido. Así todo le marca ritmo a Cambiemos, al gobierno, todos le temen. No, estoy lúcida, pero yo quiero decir que estoy más tranquila, por ejemplo. Todos le temen. No me pone nerviosa este hombre. Edgardo. Edgardo no me pone lo más mínimo, me puede pelear, yo no le contesto. Está en una onda de amor y paz. Está en una onda de amor y paz, cuando a ustedes le hablan la producción y no me miren a mí, no me enojo. Hoy no hicimos, miren, para que no se enoje y no tenga que tomar otra pastilla adicional, no hicimos nada. Yo recibié ahora un mensaje de celulares porque la gente de Energía pide que aclaremos que Aranguren vendió en septiembre las acciones. Me parece muy bien. Y la otra junta... Se negó, pero bueno, ahora lo hizo, ¿no? Y la otra, usted por qué distrito está habilitada para ser candidata? Yo resido en los dos lugares. Capital y provincia. Capital y provincia. Por eso puede ser candidata en los dos lugares. La verdad es que yo estoy en los dos lugares. ¿Y habría interna en Provincia de Buenos Aires con Jorge Macri? Mire, yo estoy al servicio de lo que sea mejor para Cambiemos, ¿eh? Y si no tengo que ser candidata, también estoy al servicio. Yo voy a seguir luchando por la libertad, por el... Pero usted es una candidata competitiva, de acuerdo a las encuestas. A veces sí, a veces no. Ahora sí. A veces gano las elecciones, a veces saco 1,8. La gente la vota, no, la gente la vota a usted para legisladora, más que para presidenta. Yo ya no quiero ser nada, pero voy a hacer lo que deba ser. Bien. Elisa, muchas gracias y nos alegramos que viene. Bueno, cuídense ustedes, chicos, también. Que estén tranquilos conmigo, porque si no, no puedo venir, porque me pongo, me altero. Bien, que gracias. Bueno, un beso grande ahí a toda la gente de dos voces y al Gado Alfano, que es un santo. Chao. Vamos a ir a la pausa. En instantes va a estar Sergio Massa. Además, las instantáneas. La última información, lo exclusivo, te lo contamos. ¡Gracias!